Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal me siento aquí a grabar, estoy achicharrada hace mucho calor, este es el segundo vídeo que grabo, me estoy intentando poner un poco al día como podéis ver hoy estoy super happy tengo aquí una botella de agua con fresitas congeladas para que esté fresquita porque de verdad, de verdad que hace mucho calor, encima para grabar tengo que cerrarlo todo, entonces es como bueno lo dicho, hola, que tal, vamos a ponernos un poco al día porque hoy voy a grabaros los favoritos de abril y mayo creo que hacía mucho tiempo que no me saltaba, entre comillas un vídeo de favoritos, porque llevo un montón de tiempo, creo que es el tercer el cuarto año que los hago así, mes a mes no en stop, y bueno, tengo aquí mi chuletilla, porque me he hecho aquí un mix de los favoritos de los dos meses y os voy a ir con, pues eso contando un poco sobre las cosas que me han estado obsesionando todos estos meses que me ha gustado, que no me ha gustado, música libros, todas estas cosas que hacemos lo único que vais a ver que dejo fuera de este vídeo el tema de los libros porque ya os hice el wrap up de abril, que os dejaré arriba en las tarjetas y luego os voy a grabar el wrap up de mayo, entonces como ya lo cubro por esos dos vídeos, pues digo vamos a ahorrarnos un rato de este vídeo, porque si no va a ser eterno, porque tengo muchas cosas que hay que comentaros así que no me enrollo más y vamos a empezar dentro de esta categoría tenemos cosas muy 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 diferentes, tenemos por un lado ropa tenemos make up, bueno make up productos del sol, tenemos luego cositas de decoración y momentos así que vamos a empezar con el tema de los productos, como sabéis y porque veréis, porque lo blanca que estoy soy intolerante al sol, por lo tanto no me pongo morena y me tengo que proteger mucho mucho, 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 pero mucho la piel, tengo como, no sé si 5 o 6 tipos de crema diferentes, crema de cara, crema para los tatuos, crema de cuerpo, crema para cuando vaya a la playa, al agua, en no sé qué, no sé cuántos voy a ponernos por aquí un plano de los que tengo, pero sin duda mi marca favorita para confiar en cuanto a la protección solar es neutrógena que aquí no la venden, pero yo me compro las cremas por Amazon, os dejaré abajo en la cajita de información los links por si os interesa, las que son mis favoritas es la de cara que me he comprado este año que es 55 y es muy fluida, no me da las sensaciones a llevar una capa súper gorda de crema y me protejo un montón, sí que es verdad que obviamente como todos los factores de protección solar hay que irlo renovando cada 2 por 3, o sea que niños poneros crema, luego de neutrógena también estoy utilizando una que es protección factor solar 100, que es un poco masilla pero la verdad es que protege un montón y esa suele ser la que me pongo a primera hora de la mañana y luego dependiendo por ejemplo si me voy a caminar a la montaña o lo que sea pues es la que más uso, otra de mis favoritas de neutrógena que es la que siempre 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 llevo en el bolso es la neutrógena Nestic que es protección 70 y parece un desodorante pero no es un desodorante que tú vas por la calle y te lo vas poniendo la gente te mira en plan, esta se está poniendo desodorante en el brazo, esto nos pasó cuando fuimos a París con Berta el año pasado porque yo iba con mi crema stick y Berta llevaba el rolón de Nivea y entonces estábamos en las colas de las atracciones poniéndonos crema y la gente nos miraba raro en el sentido de eso que parecía que nos estábamos poniendo desodorante pero es lo más cómodo porque además el stick es súper seco que tú te lo puedes poner y no hace falta que lo esparzas, a mí me gusta también repartirlo bien, pero rollo si sois estos que os daos quito la textura de crema esa es una buena alternativa y siempre lo llevo en el bolso porque a la que estoy conduciendo y veo que noto que me queman los brazos me hago un poco así en un semáforo y ya voy tranquila y demás y ya os digo favoritos 100% que lo digo en serio hay que concienciarse muchísimo con el tema del sol porque es que hay que protegerse porque el sol es bueno tomar el sol es bueno porque nos da vitamina D etcétera pero siempre hay que hacerlo con cautela y protección sobre todo nada de eso de ponernos al sol sin crema porque es que me duele solo de pensarlo pasando al tema de la ropa en cuanto a favoritos tengo una cosita de la cual hablaros que es el vestido que os voy a poner por aquí un planito que es un vestido que me compré por ASOS de la marca Monkey y me tiene in love ya veis que también sale en el vídeo del haul de ropa de verana que os he hecho pero básicamente es un vestido súper cómodo súper fresquito me lo he puesto los últimos dos meses un montón para comidas familiares para quedar a comer con las amigas para salir por ahí en plan outfit normal me lo pongo con bambas con sandalias se puede arreglar más se puede arreglar menos no sé es un vestido que ha sido bueno me lo he puesto muchísimo cosa random y es que llegó el calor y Chris decidió hacer un pequeño cambio pequeño pequeño comparado con lo que estáis acostumbrados a mí de decoración que básicamente en este piso me gusta mucho como está la distribución de todo sabéis que me gusta cambiar las cosas de sitio pero de momento me he cuadrado bien y sigue ahí lo único que he cambiado un poco más es la offy pero en el comedor lo que sí que hice fue sacar la alfombra que tenía de rayitas y le pegué un buen mangrazo la limpié y tal la dejé secándose y la he guardado en el altillo porque me he puesto uno de los suelos de vinilos que teníamos en la casita que eran eso que imita las racholas racholas baldosas baldosas con tonos así naranjas marronosos no sé que me encanta y es como más fácil de limpiar y es como más fresquito para el verano los perros espachurran ahí y les encanta o sea que ese es otro de mis favoritos el último favorito de esta categoría es muy random como dice bien su nombre porque es el office time y diréis Chris ¿qué es esto del office time? y es que las últimas semanas sobre todo cuando he estado trabajando en el TFG y tal a veces cuando estoy aquí encerrada en casa como trabajo estudio lo hago todo desde casa es un poco solitario y las últimas semanas con Gis Gisela que es ya es amiga mía pero es una de las suscriptoras del canal que conocí en diciembre lo que hacemos es hacer skype y nos tenemos ahí aunque sea en background o nos vamos contando cosas o mientras vamos trabajando vamos charlando lo que sea o simplemente cada uno está a su rollo pero estamos ahí es como que nos hacemos compañías como tener puesto un vídeo de estos que yo os hago a veces del study with me real time de que estás ahí viendo a la persona estudiar con el ruido ambiente pues lo mismo pero en directo y estamos ahí y nos ponemos música y nos vamos hablando no sé es divertido y la verdad es que me ha ayudado a ser muy productiva y ayudar un poco con mejor facilidad estas últimas semanas de sprint y trabajo total de a tope de la uni y demás o sea que gracias Gis mención de honor en este vídeo para ti por soportar nuestras horas y horas de skype ahí trabajando y por ayudarme tanto con Grace y con todo que en serio muchas gracias como novedad tenemos aquí dos quotes porque por un lado tenemos la de abril y luego tenemos la de mayo para abril la quote fue si quieres puedes porque esto ya iba todo de motivación de arrancar de finalizar el semestre todo va ahí en esa línea así que el si quieres puedes me empujó y me dio ánimos y fue como un venga Chris que si tú te lo planteas te organizas y quieres podrás hacerlo así que esa era esa era mi motivación y para mayo tenemos la quote de cada paso te acerca a tus objetivos porque a pesar de que tenemos días super buenos super productivos y luego días que no puedes con tu alma y dices que no puedo con nada pero al menos intentas avanzar y haces un poquito y dices bueno podría haber sido peor he hecho un poquito pues esto esa mentalidad de decir vamos a intentar hacer un poquito cada día aunque sea aunque estemos muy mal nos hay que intentar organizar un poco esto avanzar un poco lo otro lo que sea porque así poquito a poco vamos avanzando hacia nuestros objetivos como sabréis para este año me propuse salir cada mes hacer como una escapada no quiere decir que tenga que irme a un país extranjero no que ojalá ojalá pero no no me da el money para tanto travel pero sí que me propuse visitar diferentes pueblos visitar más cosas cerquita en plan Cataluña y demás entonces abril el lugar fue Barcelona básicamente porque fue sobre todo el día del libro que me fui a Barcelona fui con Albert y nos fuimos a pasar el día a fangirlear porque los dos somos unos bookworms somos unos nerdies y nos encanta leer y entonces nos estuvimos pateando todas las paraditas viéndolo todo nos fuimos a la Norma Comics y bueno ya visteis que os dejaré arriba en las tarjetas también el book haul que os hice creo que era en el wrap up de abril sí vale pues ahí lo tenéis pude conocer también a Nauncina y a Sara Cantador que es nube de palabras aquí en Youtube bueno fue un día redondo así que uno de los pocos días que he bajado a Barcelona Roy para hacer turismo entre comillas y disfrutar de la ciudad no que esto que bajas pues a hacer un examen o a trabajar o por cosas así que tienes obligado a bajar sino esto simplemente fue bajamos expresamente a pasar el día porque era el día del libro y nos apetecía celebrarlo y fue como guay y en otro lugar también fui con Albert que era cuando visteis que me fui a Rupis un día así creo que fue el 9 de mayo una cosa así llevaba encerrada en casa trabajando como 5 días seguidos no había tenido fines de semana las últimas dos semanas una cosa así y fue como voy a intentar dejarme libre un día entero y nos vamos por ahí a ver por favor vámonos a tomar un poco el aire a hacer algo diferente cortar un poco la rutina la racha esta de estar encerrada trabajando que esta ha sido un poco la dinámica de los últimos meses de trabajo, 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 trabajo respira trabajo, trabajo entonces en una de estos días de respiro pues buscamos en plan un pueblecito cuqui y nos fuimos a Rupit y Pruit que es un pueblito así con tipo medieval que era súper pequeñito tenía un puente colgante que lo habréis visto en el blog que os dejaré arriba en las tarjetas básicamente nos fuimos con el coche para allá fuimos a pasar el día nos llevamos a topito hicimos un picnic ahí al lado de un río estuvimos caminando simplemente estar fuera de casa y pasar un día así out así que taché otra escapadita de la lista de objetivos de este año y la verdad es que me gustó mucho el pueblo era muy bonito hay varias listas de Spotify a las que estoy viciadísima por un lado tenemos la de Happy Heats luego tenemos la de Morning Motivation estas son listas creo que son de Spotify o bueno no sé de alguien pero yo las sigo os dejaré abajo los links y luego estoy obsesionada 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 con Sam Smith James Bay y Jack Johnson Jack Johnson para estudiar y trabajar es un tío que consigue ayudarme a relajarme y a tener un poco más así de actitud positiva a la hora de estar ahí con las packs y los exámenes y todo Jack Johnson me gusta mucho y además es un tío al que siempre acabo volviendo para escuchar porque me encanta su música esas han sido un poco las cositas que he estado escuchando este mes en plan así eh, eh, eh como foto de abril tenemos esta foto de mis perritos porque son mis perritos y son mis amores peludos nada siempre llaman mis perritos si queréis ver más cositas de los perros o manteneros al día de las últimas noticias o lo que voy haciendo cuando desaparezco de Youtube os recomiendo que me sigáis por Instagram os dejo por aquí el enlace porque básicamente es la red social en la cual más actualizo y estoy presente luego tenemos del mes de mayo mi foto favorita obviamente es el os hice una especie de sneak peek un pequeño adelanto porque le hice una foto a la primera página de Grace del libro de Cazando a Grace que es el libro que estoy terminando y el cual vais a tener prontito prontito os haré un vídeo no os preocupéis dentro de nada os voy a empezar a anunciar cosas pero ese fue el momento en el cual ya estaba haciendo pruebas con dispositivos y estaba viendo que realmente todo el código en el cual había estado trabajando pues se veía bien y fue como guau Chris que lo estás consiguiendo que estás haciendo tus libros desde cero me flipó en ese momento entonces dije guau tengo que compartirlo y os voy a enseñar la primera página así que esa es la foto favorita de mayo cojan ahora las palomitas y agárrense porque la lista es eterna porque sí porque estoy viendo un montón de pelis un montón de series voy a coger la lista y voy a empezar a deciros porque es que oh god primero de todo tengo que deciros que la gran mayoría de pelis y las pelis más raras son sugerencias de albert porque nos gusta mucho el cine a los dos y él también ha visto pelis que me pone cada peli que es que yo me troncho de la risa porque es que hay algunas que son rarísimas pero me encantan entonces veréis que hay algunas que dices Chris albert todo es culpa de albert bueno esto es culpa mía porque me dio el mono de volver a ver el hobbit y nos vimos las tres películas la trilogía entera del hobbit ahora tenemos que ponernos con la del señor de los anillos porque tengo la suerte de que tenemos muchas cosas en común en cuanto a gustos estas cosas somos los dos unos frikis y unos otakus y unos nerdies así que estamos ahí con un montón de pelis y tal luego también me he vuelto a empezar juego de tronos no me matéis no me hagáis spoilers porque no no he visto la última temporada vi la serie hasta la temporada 5 o 6 y desconecté perdí el hilo y ya estaba en plan no me acuerdo de nada así que hace uno o dos meses empecé a volverla a ver y estoy ahora en la tercera temporada por la mitad de la tercera temporada así que película de estas raras que os digo de Albert me puso el quinto elemento que yo es que no la conocía ni nadie la verdad es que me gustó mucho es con Bruce Willis y la mía 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 ay como se llama esta mujer bueno no sé os lo pondré por aquí porque no me acuerdo ahora pero bueno es divertidísima me encanta el tío de la radio que tampoco me acuerdo como se llama y las voces que hace o sea es que estábamos viendo la peli y nos estábamos partiendo de risa era súper divertida luego otra serie en este caso un anime que me volví loca cuando lo pusieron en Netflix y fue como pusieron Inuyasha sí solo están las dos primeras temporadas así que solo he visto las dos primeras temporadas porque son las únicas que están en Netflix pero me hizo mucha ilusión volver a ver Inuyasha fue como lo único que obviamente me lo he visto en japonés porque ya que estoy pues practico porque yo estaba acostumbrada a verlos en catalán de cuando lo hacían aquí en el 3XL o en el K3 en los canales catalanes de la tele y oírlo en castellano se me hacía súper raro pero bueno dije no no Chris japonés por favor que así tenemos que practicar y nos vamos acostumbrando a escuchar y la verdad es que me sorprende cada vez más la de palabras que voy pillando y ver como voy aprendiendo más japo cada vez cosa que me hace muy feliz vimos también como entrenar a True Dragon 3 que se ha acabado es una de mis pelis favoritas de DreamWorks junto con El origen de los guardianes en serio me encanta esta saga es muy 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 guay y son buenas sagas la trilogía de películas y el final muy guay me vi el documental de Coachella de bueno lo de Beyoncé que hizo para Netflix que me gustó mucho porque iba haciendo como un poco el behind the scenes que te va enseñando el making of el cómo se hace todo cómo se prepara el escenario cómo se prepara todo cómo se lo curran y tal o sea me gustó porque me me fue muy inspirador la verdad luego había partes que era un poco como vale a mí Beyoncé me gusta pero no soy de escucharme todas sus canciones porque es como bueno no sé la verdad es que estuvo bien verlo algo diferente así lo yo más documental también vi las pelis de Oceans Oceans 11 Oceans 12 Oceans 8 ya las hemos visto todas ¿qué más hemos visto? Cinderella Man que es la historia de un boxeador que esta sí que no la esta también la recomendación de Albert y esta fue muy chula muy guay me gustó mucho tiene algunas partes un poco más heavy y tal pero me gustó mucho esta creo que el protagonista es el Russell Crowe creo sí y luego sale la Bridget Jones René Zellweber whatever luego vi la película esta de Netflix de The Perfect Date que ¿por qué la vi? obviamente porque el protagonista es Noah Centineo el de de todos los chicos a los que me enamoré bueno está bien como película así para verte un domingo por la tarde porque no no da mucho más de sí la última película de la lista es Un ratoncito duro de Roer que es una película que es muy antigua y que yo recuerdo que mi madre y yo la teníamos en vídeo en VHS y la veíamos en casa y me encantaba es la historia de unos hermanos que eran una casa y en la casa había un ratoncito y el ratón no sé pero es una película súper divertida y en verdad es muy entrañable y bonita y me hizo mucha ilusión me entró mucho la nostalgia al volverla a ver no sé muy guay tenemos dos momentos por una parte tenemos el momento de abril que fue el momento de terminar la novela de terminar Grace y de terminar de pasarlo tener el ebook y ver el libro ahí os juro que fue uno de los mejores momentos de todo el trabajo y luego en mayo mayo barra principios de junio porque realmente finiquita finiquita lo finiquite el 1 de junio bueno pero fue terminar el TFE terminarlo y sentir ese peso extra que estaba aquí acumulado irse en el momento de decir hemos terminado el trabajo bien bien Dios mío este vídeo va a ser eterno vale a ver como sabéis porque he estado desaparecida por aquí por dos lados porque he estado en plan non stop si os gusta la botellita también os dejaré abajo el enlace este de Amazon también y lo que más me gusta es que es de cristal y el tapón es de bambú viene con una funda de estas de silicona para protegerlo un poco si lo llevas en el bolsito pero cuando estoy por casa la dejo así porque me hace gracia ver lo que le pongo al agua vale objetivo reflexión en abril mi idea era pues esto vamos a centrarnos en liquidar el semestre en terminar la uni es tu último semestre Chris tienes que graduarte ya y también me propuse hacer un poco de spring cleaning de toda la casa lo que no me dio tiempo hacer empecé a hacer la limpieza del armario os grabé vídeo pero se empezó a juntar el trabajo se empezó el TFE y todo y la verdad es que no me dio tiempo aún lo tengo pendiente y creo que va a ser una de las primeras cosas que haga ahora a finales de junio barra inicios de julio cuando termine todos los trabajos que tengo ahora así proyectos que tengo entre medias y tenga ya todo planeado lo de Grace y etcétera creo que es lo que voy a hacer porque le voy a comprar puertas al armario me decido ya a ponerle puertas y voy a hacer limpieza de toda la ropa limpieza de toda la casa de todas las cosas que tengo de la cocina de todo así que bueno esa era la idea que tenía hacer en abril que no no pero me centré en los estudios en el trabajo así que eso ya me lo quité encima y en mayo mi objetivo objetivo era finiquitar el TFG y el trabajo y ya pues esto ya acabarlo todo y terminar la uni dar la walk por acabada dar la carrera por acabada que dentro de poco ya os haré el vídeo de este de y ahora qué porque estoy planteándome diferentes cosas cosas que quiero estudiar diferentes opciones cursos, masters etcétera ya os haré un vídeo aparte de eso otro día porque quizá ahora está un poco cansadita ya y bueno cerrando el vídeo este vamos a hacer un poco de objetivo de cara a lo que me queda de junio porque dentro de nada voy a tener que grabaros el vídeo de favoritos de junio o sea que pero bueno como os digo ahora ya he pasado el primer obstáculo final ya he hecho los exámenes ya he terminado el TFG y ahora simplemente me queda esperar notas y poder decir ya oficialmente que he terminado la uni no sé cuándo salen las notas creo que principios de julio o una cosa así pero bueno este capítulo de mi vida se cierra aquí este grado se acaba aquí y de cara bueno pues el objetivo que tengo para estas últimas semanas aparte de terminar los diferentes proyectos en los cuales estoy trabajando es por un lado coger sentarme reflexionar mucho voy a directar el bullo voy a hacer un brinda en la pizarra de plantearme realmente qué cosas quiero hacer en los proyectos que me quiero centrar porque hay diferentes opciones que se me están presentando que me llaman mucho la atención cosas que quiero hacer aquí en el canal cosas que quiero hacer con Grace cosas que quiero hacer con mi página web múltiples ideas que tengo que rondan por aquí sentarme organizarlas y ver realmente pues si son viables si me sirven para pues eso poder trabajar por esas vías etcétera y ver qué hago con mi vida eso es lo que voy a prenderme de cara a junio o lo que nos queda de mes y nada con eso tendríamos ya todo lo de la lista de mi chuleta de los favoritos de abril y mayo espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que no se nos haya hecho muy eterno pero nada que eso dejadme como siempre abajo en comentarios sugerencias ideas para nuevos vídeos cositas que queráis ver ahora de cada verano tengo algunos proyectos aquí en casa también como por ejemplo la terraza que estoy esperando que me lleguen los palés para empezar a montar un sofá porque quiero hacerme un chill out aquí fuera para salir a leer y hacer aquí cenas y aprovechar la terraza este año sí con todos los perritos y demás y luego veré qué hago con el resto de cosas de casa y nada eso que me siento muy en casa en este pisito estoy muy contenta y nada que me voy que me digáis abajo eso lo que queréis ver aquí próximamente en el canal los vídeos que más os gusten etc os voy a hacer también varios vídeos de la uni no os preocupéis por eso pero decidme eso los que más os apetezca ver y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós que nos vemos en el próximo